¡Suscríbete al canal! Ahora vuelvo, la cara de moda Ya probaste el cruzado Dark Souls 2, Kigadark que es años 2 Igual ya vuelvo, voy a prepararme un chocolate Caliente, dale, hijo que vaya todo bien Apenas lo desbloqueé Aún no lo pruebo Muchas gracias a todos por sus nuevas Contribuciones Otra vez Me estoy quedando pobre por su culpa Gente Más vale pobre que sin Estar Lo que del cruzado esté en andalece De pago es un poco de gem, no me pareció Un buen detalle ¿Cuánto van? 58% ¿Y cuánto les quedan? Hombre Se me hace que se lo van a alcanzar Bien, va a terminar odiando el juego y a uno lo toca Creo que lo regamos, gente Ahí está Me preparan mi miñite Yo creo que voy al baño Y ahí vengo No tienen idea de lo mucho que me encanta La música de este juego Este juego lo conozco Por ahí en la beta Ya no hace streams Pero cuando solía hacer streams Yo me acuerdo que yo lo vi Porque estaba jugando Hollow Knight Me metí a buscar Juegos de Hollow Quienes estaban jugando Hollow Knight Y él era De los que estaban jugando Pero ya justo lo estaba terminando Entonces terminó el juego Y al día siguiente Justamente agarró este Entonces yo conozco FTL y Darkest Dungeon Básicamente por Aina Aina Beta Y ya después obviamente Se vi muchos más otros streams De Darkest Dungeon Gente que sabía Y gente que no sabía jugarlo Yo igual me explicaban Cómo jugarlo y todo Pero no entendía muy bien Porque nomás estaba viendo Y me acuerdo que Seth Si mal no recuerdo Fue el que me lo regaló Cuando empecé a hacer streams Y fue que lo empezamos a jugar Hice Me parece bastante feo Si me cobran 60 de los locos Por el maestro canino Su mi dinero en la cara Oficialmente me quedé pobre Con esta aborrección A mí si me regalan el Darkest Dungeon 2 Se lo tiro al que me lo regale A la cara también Ese juego no lo quiero Ni como tope de puerta A mí si me gusta De hecho lo vamos a estar jugando Por acá de repente Para calar el DLC A mí si me gusta A mí si se vengo Voy al baño No me tardo Ya regreso Y si me gusta laą No me tardo a ti De hecho lo que me lo regaló Y si me gusta la la cara Y si me gusta la otra A mí si me gusta la cara No me iba a estar jugando Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. A ver, yo he completado... Gracias. ¿Qué dije? No he jugado mucho, pero hasta ahora la historia que más me gusta es la de toda la peste. Otra cosa es que yo lo vería para jugarlo. No superé la excepción personalmente. Eso a Hex. Gente, yo no dije eso. Me levanto a Escalumnia. ¿Dónde? Maestro Pandero. Ah, Maestro Pandero. ¿Por qué Maestro Pandero? Maestro Panadero. Ah, de pandas. Pensé que andó un Pandero al instrumento. Vamos a darle a muchachos porque este juego tarda bien mucho. No sé ni en qué iba mi última partida. A ver, hice una donde no lanzaba misiles. Según yo. Ahora podríamos hacer una en donde no tengo drones. Aunque son puros humanos. A ver, antes de que yo les pregunte. ¿Quién quiere...? Hay tres de tribulación. ¿Quién quiere ser quién? De entrada... Bueno, hay dos porque Jeho no va a decir nada, pero... Si se nos mueren, muchachos... El... Si pasa algo con la nave, ya saben a quién culpar. Es culpa de Jeho. Yo quiero morir. Vamos a poner a Gaby. Después... Con suerte vamos a reclutar gente. Así que lo que vayamos reclutando, si alguien quiere, me avisan. Yo quiero ser piloto. Que si tú es piloto, pero mira, te ponemos acá, Ferreta. En el motor, que es básicamente igual. Yo entro de cambio, dale. Ahorita, en cuanto ponemos uno, le damos. Dicen, los datos que transporta son vitales de importancia para las flotas federales. Que aún siguen en pie. Necesitarás suministros para el viaje. Así que asegúrate de explorar bien cada sector antes de saltar al siguiente. Eso sí, no olvides que tendrás que llegar a la salida antes de que te calce la flota rebelde. Ok, vamos a continuar. Para los que no lo han jugado, si tienen alguna duda, preguntan. Seguro en el chat ahí les contesta. Bien, yo me tengo que acostumbrar al juego. Era con eso que se posaba así. Vamos al socorro primero. ¿Has encontrado una nave de refugiados vagando por el espacio? Parece como si estuviesen huyendo de los rebeldes y se hubiesen quedado sin combustible. La baliza de socorro está activa, pero dudas que haya alguien a bordo. Ah, muchachos, ustedes me van a ayudar. ¿Contactamos o los ignoramos? No hay sindicato, ni él lo prohíbe categóricamente. Me relegan a los motores por mis opiniones controversiales del Darkest Engine 2. Me hay más sindicato. Aquí no hay sindicato, joven, no es el espacio. Ah, ahora entiendo que los héroes del sindicato se parezca tanto al Exclusa para echar las cosas al espacio. Uno dice Mood. Este juego nomás lo conozco de nombre, por lo que mencioné en un podcast cuando jugaba en el Into the Bridge. Este mismo, el Into the Bridge, se me hizo un poco más complejo de entender, me costó. Igual lo jugué en el Game Pass, así que no tuve chance de volverlo a jugar. Pero este me gusta mucho. Bueno, Soages y Mood dicen que el uno vamos a tratar de contactar. Saludas a la nave de refugiados y de repente una nave soltán salta al sistema. Asegura... Uy, tiene doble escudo. No, tiene uno. Sí se puede. Dice... Asegura que esos refugiados son criminales y te acusa de escoltar a fugitivos. Y antes de que pueda responder, corta las comunicaciones y preparan las armas. La que... Vamos a poner dos, tres. ¿Cómo era para... Nomás con esto? No, sí. Quizás bien debería poner... Lo aquí. Y aventamos uno... No. Espera. Sí. Este no lo quiero auto. Ok. No. Hijo de tu madre. Vamos, Gaby. No te mueras. La nave soltán acaba de destrozar y saqueas todo lo que puedas. Contactar con la nave de refugiados. La nave de refugiados te agradece la ayuda como gesto de buena voluntad. No me da. No me da. No me dan cosas. Ahora para este. No me da. 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 Jugué un GTA, nomás veía a mi hermano jugar GTA San Andreas, creo que era el que veía jugarlo Pero nunca los he jugado, así que no creo Este es un rol muy interesante, un clásico También por derecho propio El otro día me pillé un testículo Con la cremallera y los Los subí a Youtube como mi reacción al trailer De GTA 6 Que peor Tengo el 62, vamos a ver si podemos repararlo de una vez Vamos a ver aquí Vamos a hacer esto Y aquí podemos ir para acá Para ver si podemos juntar un poquito más de dinero Para comprar cosas Por fin te encontramos, prepárate para morir Para este Improvisionalmente este ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a esperar un poquito a recuperar el oxígeno Y ya nos vamos ¿Está bien el sonido muchachos? No estaba muy quieto, muy fuerte El jueguito obviamente Pobre Gaby está medio jodido O sea que se cure Bueno Ahora no me alcanza para nada Pero vamos a comprar combustible Siempre es bueno Siempre es bueno comprar combustible Vamos a ir otra vez Porque aquí nos pueden joder bastante Mucho A ver, vamos a ponerlo Puto mare ¿Qué es eso? Esto es medio arriesgado. En cuanto podamos vamos a hacer el salto porque aquí caen piedras constantemente y eso. Y me pueden joder la nave. Me parece bien el sonido, mucha gracia. Está como en la vida real. Como. Dice, te topas con unos piratas que persiguen una nave no identificada. Enseguida recibes una transmisión de los piratas. No te metas en este combate y te recompensaremos. Aceptas soborno, nos dan cositas o intentar hacer algo heroico y atacar a los piratas. ¿Qué dice, muchachos? Opción 1 u opción 2. No sé dónde están mis lentes. Necesito mis lentes. ¿Dónde están mis lentes? No sé dónde están mis lentes. Uno, dicen, acaba con los piratas. Dos, dice, señor super. A ver, están empatados. ¿Quién no les empata? Déjenme de mí. Entonces, buscame mi lentes. Gracias por ver el video. 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 Y te da un puesto en el gobierno... Aquí están. A ver... Ahí está. Tres contra dos. Uy, grave error. A ver si no viene. Uf, se viene. Ok. ¿Cómo se abrirían? Ok. Y nos vamos rápido porque si no el sol puede volver a explotar. Ok. 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 Drones no voy a usar en esta... en esta rune. Dice, Alonio puede desactivar sistema sin causar daño en el casco, 8 segundos. Va a ser de repetitivo, B1, energía, 2. ¿Cuál es el que tengo? De ser repetitivo también. Disparos con carga... no, el mío es de 3, ¿verdad? Probabilidad de fuego baja, daño normal, con separación se da bloqueado por una luz. Necesita 2. Podríamos comprarlo. Y luego ir subiendo las cositas que nos hacen falta. Encuentras una nave exploradora automatizada rebelde. Intentar descargar el banco de datos de la nave es mejor no arriesgar, desactivar y desmontar para conseguir restos. ¿Qué hicimos ellos? ¿Uno o dos? No estamos nada de... Tres piezas no están tan mal. Tres piezas no están mal. de las naves, al momento se activa de inmediato prepárate para el combate no, a ver, vamos a intentar ahora la vamos a dar a ese para que no nos vaya a ir y al motor ups que mal los generales vamos me dio mucho más lo que al principio parecía ser una simple nebulosa en realidad es un gran montón de escombros parece ser los restos del brutal enfrentamiento entre varias naves los pecios pasan por tu pantalla y se pierden en las profundidades de la nebulosa no podrías determinar quienes se enfrentaron sin investigar más a fondo que dice muchachos número uno o número dos investigamos el campo o ignoramos los pecios y seguimos nuestro camino uno dice quesito uno vamos a darle al uno esperen ahorita que me acuerdo no está el chat en pantalla ¿verdad? ahí está uno número uno número uno número uno dice mientras te aproximas a los pecios aparece una nave soltán nada más de verte te confunde con uno de los atacantes te declara como un agresor hostil que está llenando el espacio soltán y empieza a disparar muchachos a ustedes les gusta ver el mundo vamos a disparar la primavera ok ahora le vamos a disparar a este de las armas para que nos dé un poquito de descansito y le vamos a dar el oxígeno ajajaja ahí estamos vamos a comprar no esperan antes de saltar vamos a comprar una barra más para ir para ir teniendo la posibilidad de usar este otro que tenemos aquí de mientras vamos poniendo a quesito y a David y a Gaby a curarse todos los mundos la música de este juego muchachos me encanta es muy buena encima que un payaso por ahí le puso copyright falso para una de sus canciones de rap asquerosa esta beliza de largo alcance está casi oculta dentro de una nebulosa cuando el motor hiperluz termina de cargarse podrá saltar al próximo oso los escáneres detectan formas de vida inteligente en un planeta cercano no encuentras ninguna referencia a ellas en la base de datos investigamos o lo ignoramos muchachos uno o dos por cierto esto no es opinión es noticia el cruzado en el DLC de Darkestown 2 se conseguirá a través de una quest si la puedes completar cuál es la quest yo no quiero trabajar dice número 2 número 1 yo la que diga quesito número 1 dice 1 1 yo la desbloqueé pero aún no lo he usado está muy difícil desbloquearlo a ver 2 1 y un 2 pues vamos a investigar 2 dice viejo uy están empatados muchachos bueno no necesito no están empatados porque Ferreta dijo que es lo mismo que quesito bueno lo ignoramos ahí va suajes muchachos lo han ignorado ignoras las lecturas y preparas para seguir tu camino continuamos nuevo sector voy a ir por el de los inges porque quiero ver si puedo conseguir un inje me ignoren voy al sindicato pero si dijiste que tú lo que dijera que sí todo por eso ganó el 2 esa sala pone salida al exterior qué pasó David échale la culpa es Yeho toda la culpa de lo que pasa aquí en esta toma decisión es Yeho dice has llegado al territorio inge las mantis han estado amenazando a los principales mundos inges pero deberías poder restablecerte para tu viaje reabastecerte para tu viaje me parece que vamos a escoger esta ruta no como perreta gaby quecito me ignoraron activamente tomo nota como cajes número uno no 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 pero es que eran dos con uno no te ignoré no te ignoré si o si ignoramos si me canto perreta gaby quecito me ignoraron activamente tomo nota como que te ignoraron no entendí no es solo ir avanzando con el casco de cruzado como trofeo ir por ciertas zonas nunca te ignoramos no eres ni en oiga quiero quejar pero por qué qué está pasando aquí no entiendo ya me perdí me he perdido en la conversación de ella y yo lo vi dice recibe su mensaje en una frecuencia de banda ancha mientras muestras de planos gratis visita nuestra nueva tienda de drones categoría militar en el sector bobo bron de abordaje nos lleva un costo gratis no 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 la ignoración soy testigo pero qué pasó no entendí uy al pedir ayuda a una estación cercana un amable programador te ofrece los planos de un dron bueno, pero si estamos ok, vamos así, vamos a intentar hacer esto dice, tan pronto como llegas al sistema recibe la transmisión de una nave civil Inge, su capitán aparece en tu pantalla bicho extraño, ayudáis a desinfectar, escuchar su problema, explicar que no sabes nada de programación y marcharte número uno o número dos muchacho número uno dice Ferreta yo vi la ignoración, pero yo no te ignoré, conté tu voto número uno dos números unos bueno, número uno seramos hechos vamos a darle, escuchamos un problema dice, mantis disfuncional encontrada creer ser humana solo hablará con humanos riesgo extremadamente alto ayuda necesaria enviar un transbordador con un equipo para ayudar dejar que se las apañen una manta es arrinconada es demasiado peligrosa tripulante humano enviar a un humano de tu tripulación para comunicarse con la mantisa cuando te ponen en azulito una cosa es normalmente que tienes los medios para como una mejor oportunidad de que la entre comillas quest sea exitosa es como que tienes los medios necesarios entonces se supone que esta sería como que la mejor opción según yo pero ustedes díganme muchachos uno, dos o tres boys more a ver déjenme lo voy poniendo de mentes que escogen ustedes esa civilización les gusta procrastinación la procrastinación procrastinación hasta le dicen ingesu 3 se puede entrar a la catapixi cuando te ponen algo azul sería una ventaja por ser tripulante humano digo yo si según yo es una como que tienes lo ideal para hacer esa cuestión bueno tres le ponemos dice la matriz se alegra de ver a otro humano y se presenta como Robert Smith explica que procede de una colonia se me atravesó el boy procede de una colonia humana cercana y te agradecería que la llevaras allí de volver a casa vamos a devolver la casa la colonia es una base minera especializada en combustible para motores hiperluz la familia de Robert los ingenieros jefes están encantados de verlo y agradecidos por su regreso al parecer se escapó para unirse a la federación como su hermano mayor pero no lo aceptaron en ninguna nave mmm que dicen muchachos lo aceptamos le forcemos un puesto en la nave o les preguntamos si pueden echarle un vistazo a los motores que dicen número uno o número dos número uno dice su ajed su ajed de mentes voy instalando el voy adóptil dice david bueno como su ajed había pedido el monito uno si trabaja por el mínimo vamos a ponerle el uno mi continuo bueno es mi ahora se llama su ajed porque es el que pidió monito nada más déjenme ver como se hacía esto quien quiere si hay otro y hay otro monito quien quiere ser monito creo que las mantis eran para que eran buenas las mantis individuos inflingen daño en combate velocidad de movimiento lo hacen a la mitad de la velocidad de reparación que eran buenas para reparar igual la vamos a poner de mientras en acá vamos a poner a sogex ahí soy robert smith sogex smith show ok después de este sigue david vamos a ver muchachos entonces el becario vamos a ver ahí se oye sí ahí se oye a ver base democracia frata este es el número uno ya saben el clásico este es el número dos uno déjenme debajo los efectos número dos este es el número tres también vamos a los efectos número tres este es el número tres este no sé qué hace pero es el número cuatro del uno al cuatro cualquiera muchachos oh este me gusta muy ok me gusta el tres es conductor de noticias estoy entre el uno y el tres habemos hecho un voto en potencia el tres dice tres 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 bueno parece que el tres ha ganado uno dos tres este no la señal un socorro procede de una pequeña navija que está sufriendo el ataque de un caz de un caz rebelde no obstante cuando los rebeldes van los imanos de la federación se dan la vuelta a proteger híjitos más mediano por el y sino por favor ¡Pueso es chinty! No, no puedo. ¿Puedo dejarme un poco más? ¡Aj, me voy a irme, con un poco! Listo. Así que yo no es como. Dice, ja, ja, ja. Eh, yo elige entre. Digo, tú por uno. Eh, bueno, me hizo. Eso me decía. Bien, dime, ¿cómo está el primer? Dime, estás, tío. Estamos al 7 grados. El día de hoy aquí en Jalisco. Quizá un poco menos. Y el tráfico va. Amos el tráfico. Eh, que comiste hoy. Eh, pues sí, todo. Pues sí, tempranizado. Eh, y el país. Con bechamel. ¿Qué movimiento resiste la bolsa de bala de malos hijos? Yo sé de última. De la bolsa de bala de malos hijos. Yo veo uno a ese. Palacoc. Palacoc. No se da. Y si la sinfis está mele decía. No le sobran muchos feministas para que te ofrecen un plazo de drama que seguramente te podrá procesar. Realmente. Bueno. No podemos quitar. No, 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 no. No podemos quitar de grandes cosas con Simpia Moldón de Avestos. La colmega de inges de esta baliza de mi tipo a cambio de este precio. Chac, chac. Chac. Uy, hay un inge muy hecho. Las inges son buenos mecánicos. Es menos recuerdo que decís a ambos que... Te daban un punto de espera. Y no. Honestamente mecánicos, pero siempre negra. Así estos aún. Vamos a vender un dron para ver si puedo llegar al final. Esperamos que nunca esperamos comprar más cosas y nos vamos a llevar a Dani. Bueno, en este momento no es David. Y David iba a venir a asustar a un chico que David le daba un poquito de estrés. Yo no lo recuerdo. No le daban a ese chico. Pensé que tenía menos favores, pero no vino a la recuadra. Y va a vivir en ti. Vamos a ver si se llama. Mi primera chapa. Y la escuchamos. Por lo menos es la canción de mi papá que está. Tres horas y se me despienta. No se me que Vamos a dar un salto al ponso para acá. Aquí está la entrada flotando en el basura espacial. Ahora, nuestros números de impuestos están en las últimas y no podemos saltar. ¿Os habrá un poco de combustible? ¿Y si muchachos le damos combustible o no disculpamos si le decimos que no? Uno o dos. Bueno, en Gijón, aquí en el corazón, dosis, ok, dos, dos, ok, Efe, pobrecitos, pobrecitos babosos. Entendemos, por favor envíe ayudas y cosas con la niña de confianza, jeje, jeje. Ay, pobrecitos, Efe. Eh, eh. Vamos a ir, vamos, vamos. Nos esperan a detectar forma de vivir en PNG en un planeta cercano. No encuentras ninguna referencia, ellas en la base de datos. ¿Investidamos a los muchachos? No, 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 no. Es que si se fijan en la vida de babosas, es que aquí también hay unos, hay unos, este, series que también podemos controlar, en la base de datos que son babosas, y decía que la nave la de babosas, pues, hija, pobre, babosas. Investidamos a los muchachos. Ahí decía que el pelo, y decía que uno, dice, dos, dice que si todavía vienen para tenemos, eso es que hacemos. O no dice verdad. Aterrizas con un pequeño transbordador, en un enorme tempo, cuyos únicos ocupantes son unos pequeños animalitos brillantes de seis patas, parece, y te parecen caballos. Es posible un cristiano que han aceptado tus destineres. Intenta comunicarte pacíficamente, espira alguno de los que te da sabor para venderlos. O marchate, bueno, vosotros, muchachos, dos, dice, hijo, uno, dice, permita, a ver, muchachos de sempatía. Dos, también dice, dos, 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 dos. Tú lo que quieres es un pánico, no pánico. La crítica, aparentemente, dos, y se vuelven violentas cuando revelas tus intenciones hostiles con una estampida perfectamente organizada, te obligan a desenfundar las armas y a efectuar una caótica y a personalidad a bordo. Nadie murió y te hizo el pide, ese objeto y si lo hacíamos, vamos a morir. Es que yo, yo me hice muchas soluciones y ese no te va a pasar. Por eso sí, yo digo mi... Pues hay que no nos pasame. Y... Desacabo tan rápido. Vamos a quitarlo. Vamos a quitarlo. Ahí, listo. Muchachos, no está muy fuerte el micrófono, es que veo que está tocando la parte rojita y no sé cómo lo escuchan ustedes, ¿no se escucha muy fuerte? Al completar el salto recibes un mensaje de una nave cercana. Saludos, te damos la bienvenida a nuestra baliza. Por un módico estipendio, te permitiremos seguir tu camino. Ni siquiera tengo eso, así que no los voy a preguntar porque no puedo hacerlo, ¿no? Rechazan la propuesta. En fin, lamentarás esta decisión. Continuar. Ah, miren, no les conté, pero si se fijan ahora podemos ver dentro de la nave. Básicamente porque tenemos a Gaby aquí. En la área de vigilancia. Entonces podemos ver aquí quiénes están. Y estos son los que te toman uno. Este, también para atacar los lugares en donde, por ejemplo, vemos que hay cosas para que se dañen. Lástima que no le han dado tiempo a dar las noticias de deportes. No sé, perdí el sentido del oído luego de escuchar gritar como marinero. Yo no, grité. Perdón. Y ahorita, perdón, no me había fijado. Voy a modular un poquito más la voz. Ok. Adiós. Uy, me dieron 30. No has tenido ni tiempo a completar el procedimiento de salto cuando la nave te advierte de la llegada de otra nave con las armas cargadas. Ok, hasta ahorita nos han tocado puras sencillitas, entonces nos toca mal. Vamos a darle aquí para que no se puedan escapar en caso de que tengan la intención. ¡Uh, nice! Y le damos aquí otra vez. ¡Uy! No, nice. Y se parece que la nave enemiga está activando sus motores y los intentan huir. Ok, vamos a darle... Ok, si no, se nos van. Y si se nos van, van a avisar en dónde estamos y nos alcanzan más rápido. A ver, David, que es bueno para reparar. Lo vamos a mandar a hacer la reparación de esta zona. Y de mientras... Vamos a mejorar este... Y una barrita más. De verdad, muchachos, si les gustan este tipo de juegos, yo les recomiendo mucho FTL. Es uno de mis juegos favoritos, FTL. Si se esperan a las ofertas, el juego se pone baratísimo. Esta baliza de largo alcance está casi oculta dentro de una nebulosa. Cuando el motor hiperluz termine de cargarse, podrá saltar al próximo sector. Una estación espacial cercana te saluda. Hola, tu llegada es lo más fortuita. Hace poco han caído en nuestras manos unos drones de sobra. Si tienes combustible, a lo mejor podemos hacer un trato. ¿Qué dicen, muchachos? No estoy usando drones, pero ¿qué dicen? ¿Una o dos? Dice este, lo tengo en la biblioteca, pero nunca me he animado a empezar. Está muy bueno. Está muy jodido, pero está muy bueno. Número uno. A mí se me hace que Jeho quiere ver el mundo arder. Número dos. Sabemos si se desempate. No se me hace que Jeho quiere ver el mundo. No se me hace que Jeho quiere ver el mundo. Bueno, uno dice que... Bueno, ni siquiera estoy usando drones. Vamos. Vamos, queda así en combustible. Vamos, dale. No hemos aceptado. Dos, dice Gaby. Uy, llegamos tarde Vamos a... Rocoide Rocoide Uy, la podemos jodir El pueblo Rocoide es una raza poderosa y orgullosa Aunque no es del todo descabellado a poder atravesar su territorio sin problemas Lo mejor será que te prepares para lo peor Creo que voy a tomar esta ruta Dice, reconoce la nave, pertenece a un famoso traficante de esclavos Te saluda y te ofrece mano de obra barata Dice, compra un esclavo... Bueno, no podemos comprar al esclavo Dice, atacar a escoria esclavista e ignorar al esclavo Y seguir tu camino ¿Qué dice muchachos? Dos o tres Déjenme, de mientras voy al baño Ustedes cogen y ahí regreso ¡Suscríbete! 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 ¿Quién quiere decir? ¿Quién quiere ser mi esclavo? Y ahí Bigisoft También quieren programadores Bigisoft Uno Uno También dice Gaby Este es el que les decía más bien que aporta ¿no? ¿Aporta? ¿Aporta uno o no? Son aliados de los inges Su propia energía puede activar los sistemas de las naves y así nos ahorramos uno es verdad Y ahora están los motores el Inge David ¿Dónde lo pondremos? ¿Me podría convenir ponerlo acá? ¿Dónde lo pondremos? Quiero para ahorrar uno Creo que David te va a tocar ahora estar en las puertas ¡Oh! pues ya se deben hacer más No, tú aquí ¿Ok? ¿Qué está diciendo? Tú acá Tú acá Y tú acá Ahí está Si se fijan lo que hace Lo que hace este monito Es aporte a su propia barrita de energía Entonces puedo ahorrar una Por eso lo quería mover Mira, siempre si tenemos corazón Uy, Somnien siempre aceptará Digo, trabajadores A ver, ¿a quién le ponemos este nombre? Nadie dijo, ¿verdad? Nadie lo apartó Vamos a ponerle Sam Los moderadores siempre van a tener que tener uno Aquí Vamos pues Creo que la cagué Unos cuantos cargueros pasan cerca Pero se niegan a abrir comunicación Seguro que no quieres echar a perder su reputación Hablando con forasteros Y la cagué No me fijé que no había directo No, estoy quedando sin gasolina, muchachos Dice, completas el salto Y ves disparar de laces Que provienen de otro lado De la baliza Parece que los piratas Están atacando a alguien Ayudar a la nave civil O no meterse en líos Uno, dos F por Sam Falta usted, la comandante Uno Uno Suerte todavía nos toca Sencillitos Uh, ¿qué es esto? No, hay que Primero ese Y ahí vienen Ahí vienen Ahí vienen Y qué jodido Vamos, David Ayuda Vamos a curar a Sofix Y vamos a Este otro Ya acabo ya No importa Adiós Bueno, habéis visto La nave a la que estaban atacando Era una nave científica Te dan las gracias Por salvarlos Y ofrecen una pequeña recompensa Uy, es un montón Muchas gracias Ok, ahora sí Vamos a Estar Este Lo vamos a poner Ay, no lo había guardado Ok, la vi Vamos para acá Lo guardamos Vamos este Creo que vamos a poner Una barrita más Para siempre tener disponible Auto evasión 50% Necesitaba un piloto Para funcionar Voy a guardarlo Un poquito De mientras Encuentras una nave Rocoide Acoplada A una casa Mantis dañado Antes de que puedas Saludar La nave se dispone A atacarte Y detecta señales De Peretransporte Después Desde la nave Destrozada Ya no usan La tecnología Mantis Para abordarte Van a llegar aquí Perfecto Porque se están curando Constantemente Los míos Y ellos no Dice La nave Rocoide Se coloca En una posición Defensiva Y transmite Una señal De rendición Parecen dispuestos A pagar Por sus vidas ¿Qué hicimos Muchachos? ¿Aceptamos O no aceptamos? Uno o dos No es mala oferta Dos Dice Yeho Dos Dice Suaje Pues dos Era La nave explota Dejando Tras de sí Una Considera La cantidad De restos No Más Pero Hasta más Ahora sí Yo creo que Voy a comprarla Voy a subir Este Para que tenga Autopasión Un poquito Más alta Unas diminutas Fisuras En los escudos Chispean Cuando la nave Salta Debería haber puesto Más Este Más ¿Cómo se llama? Escudo Detrás Hay un asteroide Así como Una de pirata Rocco De pérdida Agresiva Ok Vamos a intentar Hacer esto Rápido Ok Aquí está Medio Jodillo Vamos a poner Vamos a poner Que se cure Uy ¿Sabes qué? Es medio peligroso Que se cure Exito Ahorita Para no La Ya está Se le acabó A poquito Estas decisiones Afectan Otra cosa Que no Se los recursos Que obtienes Hay decisiones Por ejemplo En donde Si decides Explorar A veces Sí A veces No Depende Pero Te pueden Dañar Si exploras Por ejemplo Ciertas cosas Te pueden Dañar Críticamente La nave Si convives O sea Si por ejemplo Vas e investigas Si hay ciertas personas O hay por ejemplo Unas cuestas En donde Te encuentras Como te encontraste A la mantis Pero se puede Volver loco El tripulante Con el tiempo Y te mata A uno o dos Este Tripulante Es más Este Si Si afectan Si te afectan Pero es como que Dependiendo De De como vaya Algunas cosas Son rng Y algunas otras Son dependiendo De las cosas Que tengas Si Claro Mi sueldo No alcanza Para ese seguro Interceptas Una conversación De una nave Roccoide Que se aproxima Hacia tu posición Todas las armas Luego también Por ejemplo Esto Cuando te dice Que puedes Atacar O no atacar Hay veces Que si atacas Se van Inmediatamente Y cuando se van Le dicen al enemigo Tu posición Y ya ves Que nos va siguiendo Como una cosita Que va avanzando Que es Los enemigos Avanzan mucho más rápido Entonces tienes que apurarte Y tienes menos tiempo Para investigar Y para farmear Y todo eso Tiene mucho que considerar Así No nomás Así A la ligera Igual Para comprar cosas Hay que pensarlo Un poco Porque a veces Este Te quedas Sin recursos Para comprar Gasolina O cosas así Yo por ejemplo Procuro Lo primero que procuro Es subir El escudo Que me estoy quedando Atrás Por cierto Pero es una de las cosas Que me gusta Subir primero Ay no entendí Que pasa Uh si me están atacando La nave rocoide dice Ya basta Nos dijeron Que los alienígenas Eran una amenaza Para nuestro estilo de vida Y has demostrado Que era cierto Toma esto Y déjanos en paz Que hacemos muchachos ¿Estamos en la oferta O no? Está muy bien Porque nos dan 6 misiles ¿Qué dicen? Uno o dos Uno dice Suajix Uno dice X Vamos dale Uno dice A B también Ahora sí Vamos Estamos Viendo de poco a poco Creo que alcanza A hacer una más A ver Hagamos una más Solo hay dos naves Dentro de alcance Y parecen estar en combate Una de ellas Lleva un símbolo De los piratas espaciales ¿Ayudamos a los civiles O no nos metemos? Uno o dos Por ejemplo Por ejemplo Suajix En la de los En la de los Unicornios Que quería Que quería Yeho Creo que hay una manera En que los puedes Puedes atraer No me acuerdo como Pero necesitas como que Un drone especial Cosas así Si no lo haces Salimos librados Pero muchas veces En este tipo de quest Cuando te avientas Así a la broma Te pueden matar Este Tripulantes Y ok Y se activan las armas Y atacas A la nave pirata Nuevamente ataco Los escudos Primero Porque es más fácil No errarle Cuando los escudos Están Indispuestos Y luego las armas Para que no No me estén atacando Tanto Mamó A este Para que no se vayan A ir Uy Estamos teniendo suerte Con el otro Matthew Dice La nave que salvaste Sufrió muchos daños En combate La mayoría de los tripulantes Aceptan tu oferta De dejarlos En una estación cercana Una persona Se ofrece a unirse A tu tripulación ¿Qué dicen muchachos? ¿Lo aceptamos o no? Mati Se la esclavo Uno A ver A ver A Mati Obviamente Le vamos a poner Mati Porque pues Ya tiene ahí Mati 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 se nos va ¿A dónde? Porque no hay lugar Mati Que vaya el oxígeno No lo vamos a sacar No necesitamos Hacer reparaciones Vamos a ver 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 Ah Qué hora la tiendita Pero no Está muy arriesgado Esta baliza De largo alcance Está casi oculta Dentro de una nebulosa Cuando el motor Hiperluz Termine de cargarse Podrá Una estación espacial Cercana te saluda Hola Tu llegada Es de lo más fortita Hace poco Han caído en nuestras manos Unos drones de sobra Si tienes combustible A lo mejor Podemos hacer un trato ¿Qué dicen muchachos? Oigan Es mucho combustible Digan que las dos Te puedes ser pirata Tomando puras decisiones Malosa soñó No 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 que yo sepa Tampoco es que Yo haya llegado Muy lejos O sea Una sola vez En toda la vida He llegado al jefe final Y no lo pude hacer Bajo control rebelde Mundo natal De los inges Vamos con los inges ¡Mundo natal! Mundo natal No no lo pude hacer Mundo natal Y no lo pude hacer Hay una pequeña plataforma en órbita alrededor de esta baliza. Parece una especie de estación de abastecimiento y anuncia precios razonables en un amplio espectro de idiomas y frecuencias. ¿Nos acoplamos o no, muchachos? El objetivo que recuerda es escapar de una flota que te persigue sea como sea. Estamos escapando de los piratas, no, de los rebeldes. Y vamos rumbo hacia como la base para matar a la nave nodriza de los rebeldes. Uno. Dice, la plataforma hace una oferta. Cinco, me dan cinco de gasolina por seis piezas, que está muy bien, o rechazar. Uno o dos, muchachos. Ya son las once y treinta y tres. Interesante. Uno. Vamos. Esta zona debería ser muy fructífera, pero los piratas con los que te topas parecen exhaustos, pero hambrientos. Tendrán que luchar. Otro. 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 Dale la vía, arreglalo Las puertitas Es nada más que Martín estoy teniendo Y se parece a la naranja, están intentando huir, están intentando huir Pero no pueden repararlo Vamos, 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 que no huyan, que no huyan Y se recibe su mensaje desesperado Llévate todo lo que tenemos pero no nos mates Uy, buenísimo ¿Aceptamos oferta, muchachos, o los matamos? Uno o dos Uno, uno Vamos Se ve un potente láser diseñado para maximizar el daño del casco Energía dos Podríamos vender la artemisa Que procuro casi no usarla Y usar este Ya necesitaría uno más Ahí vemos Creo que lo puedo Ferreta, ¿tú te acuerdas? Se queda grabado el juego, ¿verdad? O sea, si lo dejamos para mañana Porque se me hace bien largo Si hay una estación especial abandonada en un árbol Alrededor de plantas solitarios Tras una comprobación rápida Encuentran los planos de un dron Vamos a ver Pero ni idea, hace muchísimo que no lo juego Creo que sí Si llegamos a un mensaje Vuestros restos para nosotros Nuestras armas para vosotros Estás a punto de levantar los escudos Cuando te percatas De que no es más que un comerciante Inge Y quiere comerciar Qué lindo A ver Tenemos Uh, tenemos un Inge a tope Y dos humanos Que los humanos normalmente no son muy buenos Uh, pero este tiene mucho A ver Vamos a vender Este 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 Cualizor Esta Ha Sube H Se ve el interior del enemigo Ver carga de armas del enemigo Abrir puertas Fuerzas mejoradas Curación Estudio no necesito Plomas armatables Creo que sí Pero ni idea Es muchísimo rebelde Un misil impacta Contra tu proa Cuando completas El salto Los escáneres detectan Enseguida a una nave Con enseñas Piratas Que persigue a una nave desconocida Los piratas abren comunicación Maldita sea No esperábamos compañía Mantente al margen Y te lo compensaremos ¿Qué dicen? ¿Aceptamos el soborno? ¿O los atacamos? Dos Dice Yeho Dos Dice Ferreta Dos Amo a mí Uy ellos también tienen dos Ok vamos a tumbarles este Con suerte Está bien Nuestra primera oferta No era demasiado generosa Vamos a mejorarla ¿Qué dicen? ¿Aceptamos el soborno? ¿O lo seguimos atacando? No nos comprarán Por tampoco Dos Dice Sohex Uno Dice Yeho Y queremos un pony De diamantes A ver Desempata Ferreta Uno o dos Dos Dice Ferreta Bueno Violencia Probablemente vamos a A la hora de Tratar de Este ¿Qué sé? De acabarlos Nos van a dar menos De lo que nos ofrecieron Y se va a destruir Parte del luto Eso también Hay muchas veces Que en el juego Te conviene más Es como un poquito También de RNG Te conviene más Aceptar la oferta Que rechazarla Pero muchas Y muchas veces Rechazarla te da más Y así se fijan Me dio mucho menos Este Bueno normalmente Cuando rechazas Casi casi seguro Te van a dar Un poquito menos De lo que Te habían ofrecido La víctima De los piratas Saltan apresuradamente Antes de que tengas Oportunidad De abrir comunicación Escuchas a las Matis Charlando por el comunicador Está bien La próxima nave Es tuya Buena casa Todavía no te han visto ¿Intentamos ataque? O mantenemos la discreción ¿Uno o dos Muchachos? Dos Dice Verdad Dos Dice Quito Ya va Dos Dice Gaby Dos será Antes de que tengas Oportunidad De escabullirte Valimos Muchachos Nave Mantis Se detecta Y activa Las armas No pudimos Escabullirnos Ok Vamos Uy Tenemos que quitar Eso primero A ver Vamos a ver Si podemos Si podemos hacer Que Esto Se apete Este Aquí Y este No No Suárez Ayuda Repárate No Suárez Ayuda Repárate Uy, nos está andando en la torre. ¡Híjole! ¡Se nos quieren ir! ¡Se nos quieren ir! ¡Ya basta! Ahí está. Y nos dieron en la torre. A ver, David, Pecito, Gaby y Mati. Ah, no, nomás que pueden tres y están muy mal tiempo. Así que podrían cuatro. ¡Suscríbete al canal! Dice, me voy yendo a Mimi, buena noche. Buena noche, David. Que descanses, que vaya todo bien. La paz nunca fue una opción. Menos diez deshilo. Usaste el bigote postizo para poner la prueba de la nave. Soy una mantis, no tengo manos para reparar. Ey, pero eres de los mejores para reparar. Así es tu raza. Me voy yendo a Mimi, buena noche. A mí muchas veces puedo acompañarnos, que descansen. Soy un perezoso, no tengo ánimos para sustituir a la mantis. Cuiden que no me explote más lo normal. Yo creo que vamos a hacer un salto más y aquí lo dejamos. Y lo podemos seguir mañana, si quieren. Que no quiero... O sea, vamos a retomar lo del reto, pero no quiero tomarlo mañana, luego, luego. Quiero descansar un poquito, unos dos, tres días, para poder hacer soldiers y Darkest and Jon 2. Y luego ya le seguimos. Vamos al sindicato. Vamos a ver, muchachos. Tenemos todas las familias. Tantocompongo. Ch Speaking of powder, Uy, casi matan a Suajis Lizer, ese es un mensaje Llévate todo lo que tenemos, pero no nos mates ¿Qué hicimos eso? ¿Aceptamos o no? ¿Uno o dos? Y con esto terminamos Por hoy, mañana le podemos seguir A ver hasta dónde llegamos A ver si tenemos suerte y llegamos con el jefe Normalmente no tengo tanta suerte Dos, dice Lijo Dos, aquí Uno y uno, uy, está empatado Uno, uno, dos, dos Y creo que ya se fue David Como para desempatar, así que voy a desempatar Yo Eh, no estuvo mal Vámonos a saltar, pues Dice, ves una estación Civil que ha sufrido años graves Recibes un mensaje, hemos sufrido mucho En la guerra, necesitamos más piezas de drone Para acelerar nuestra reparación Si os sobran algunos, nos gustaría Comprárselos, drones no estoy usando Así que no tenía problemas, digo 48 No tengo, le podría dar Vender 3 piezas, ah no, sí 12 piezas de drones por 48 restos ¿Qué hice, muchachos? ¿Cuál de todas las opciones? Eso estaría genial 3, 3 3, 3 Sí, vamos Gracias por venir ¡A huevo! ¡A huevo! Ahí estamos, ya pronto nos va a alcanzar para este Eh, disparos porque haga 2 Teño nomás 1 A mí, yo voy Sí, a huevo Y saltamos Bajo, a ver Si los voy a preguntar Y aquí lo vamos a dejar Eh, ¿qué quieren? Ir a uno donde esté bajo el control De los inges O de las mantis Normalmente el rojo significa Que es más peligroso El verde que es como Un poco más amigable Y estas nebulosas Aunque pues nos vamos a encontrar Valga la redundancia La, hay muchas nebulosas Que normalmente Te, eh Te, ¿cómo se dice? Bloquean muchas funciones De la nave Con los inges Con los inges ¡A huevo! Vamos a ver primero Uy, una tiendita Pero bueno Lo dejamos aquí muchachos Si les parece Mañana lo continuamos Y si terminamos la run Dependiendo Independientemente De si morimos O sobreguimos Le seguimos con Soldiers Este, para poder Seguir avanzando En ese juego Porque no lo quiero descuidar No quiero Este ¿Cómo se dice? Que se me olviden Las mecánicas del juego Y mañana Pasó mañana Que hoy es martes ¿Verdad? Mañana es miércoles Jueves Le damos a dar Que es año 2 Y el viernes Ahí vemos A qué le damos Este jueguito Este jueguito me encanta Mucho De verdad Créanme Se ve muy sencillito Se ve así Como que muy Como aparentemente Fuera muy X Pero no Créanme que realmente Es un juego Que cuesta A mí me costó Mi trabajo Entenderle al principio Me moría mucho Este Pero está muy divertido Es bastante difícil Sobre todo Desbloquear ciertas Naves Y todo eso Es bastante difícil Tiene una variedad De naves Hay naves Por ejemplo Que están más enfocadas O sea Naves Por ejemplo Esta nave es humana La otra nave Que tengo Disponible Es una nave Inge Hay otro tipo De naves También Hay diferentes Funcionan De diferentes maneras Y así Entonces Realmente es un juego Que recomiendo mucho A mí Me fascina Me gusta Y la música Me encanta La música De este jueguito Es una de mis Músicas favoritas Está en mi top De músicas bonitas De juegos Lo recomiendo Mucho Pero bueno Vamos a despedir Muchísimas gracias A todos por haberme Acompañado Gracias por estar por acá Les agradezco mucho Que me hayan acompañado Jejo Muchísimas gracias Por la moderación Y a todos los que Anduvieron por acá Como siempre Este Jejo Sam creo que anduvo Por ahí lurkeando Adri también Creo que aportó Para la Para lo del Stardew Valley Muchísimas gracias A Amos también Por andar por acá Este Acero Mood Suahex David Señor Super Ferreta Mati Creo que también Se pasó El viejito Que siguió Andando por ahí En las sombras Muchísimas gracias A todos David Si te mencioné ¿Verdad? Este ¿Qué más? Gabi Gabi también Anduvo por acá Mau Creo que se pasó También al principio Y no me acuerdo Quien más Pero a todos De verdad Les agradezco Muchísimo La compañía Se me olvida Mencionar a alguien Como siempre Les digo No es mala onda Es simplemente El cansancio Y pues no Muchachos Se me da Muchísimas gracias Que me ha acompañado Súper contenta Terminamos hoy El stream Haciendo dos juegos Este Terminamos El Cute Farmer Live Está súper simpático Yo sí lo recomiendo Está súper chill Bonito Y terminamos El germinal Que básicamente Es un celeste Si a ustedes les gustan Los juegos de plataformeo Con reto Yo creo que está Bastante bien La historia Me Me da igual La historia De ese juego No me llega Como me llegó Celeste Por ejemplo Creo que En cuanto a la historia Está bastante flojito El juego Pero todo lo demás Muy bien Este Y pues nada O sea no nos faltaba mucho En realidad La última parte No era tan difícil Como creíamos Estaba bastante bien O igual también El sábado Puede que Hubiera estado muy cansada Y por eso tampoco salía También Pero no importa El chiste es que lo terminamos Y pues nada Muchachos Ya saben Cualquier cosa Nos estamos viendo en Discord Si mañana no prendo O prendo tarde Por ahí les estoy avisando Y cualquier cosa Pues ya saben Ahí andamos Que descansen Que tengan una buena noche Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!